Y los invitamos a hablar Uy, de mi choza abandonada por una ingrata que se me ve Uy, de mi choza abandonada por una ingrata que se me ve Seguí sus pasas, seguí sus huellas, pero no pude y por fin se fue Seguí sus pasas, seguí sus huellas, pero no pude y por fin se fue ¡Eso, que soy eso! ¡Zapatiel, monito! ¡Uy, de mi choza! Y como no, los saludos para el compa Insayal de allá, de La Paz, Monteverde Que acá anda pisando prima Me fui pa'l norte, me fui pa'l sur Por todos lados y no la encontré Me fui pa'l norte, me fui pa'l sur Por todos lados y no la encontré Muchas mujeres yo he conocido Pero como ella no la encontré Muchas mujeres yo he conocido Pero como ella no la encontré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!